Ok, terminamos hermano con Primera de Timoteo, nada más y ya nos vamos. Primera de Timoteo 6. Hermano, ¿estás contento con lo que tienes? Vaya no económica y materialmente hablando. Aunque también, aunque también, porque hay quien tiene pero nunca está contento. Oye, pero ¿por qué no estás contento? Ah, pues porque sin Cristo somos insaciados. Nunca estamos contentos. Somos barriles, sin fondo, vasijas rotas, todo se nos escurre. Ok, hermano. Ok, entonces piedad y contentamiento. ¿De quién vienen? De Cristo, ok. La piedad es un elemento del amor, hermano. Es un elemento más del amor. No es el único. Primera de Timoteo 6, señor Germán. Si alguno enseña otra cosa, bueno, ¿quién enseña otra cosa? La Tanás. La Tanás y la Iglesia Apóstata, hermano. Y no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina de lo alto que es conforme a la, más que a la piedad, más al amor, ¿verdad? Porque, ¿qué es mayor, la piedad o el amor? El amor, hermano, claro que sí. Pues sí, hermano, porque se corre el peligro de llegar a decir, pues, tengo piedad de usted, oiga. No, hermano, esto es de Dios. Tengo piedad de ti, Rafa. No. No, tengo lástima de usted, hermano. No. No, cuidado. Ok. La piedad es del diablo. La piedad, no, la piedad es de Dios. La piedad acabada es del diablo. Ok, hermano. La lástima es del diablo. La lástima, tengo lástima de ti. Ok. Ok, hermano. Conforme al amor, está envanecido, sabe toda la Biblia, sabe el sexto sello, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo. Está envanecido, sabe todo, pero no vive en amor. No está contento nunca. Ok, hermano. Está envanecido. Y, hermano, la palabra puede, pues, hermano, llevarnos a la presunción, aunque no es la palabra, es el diablo. Es espada de dos filos. Es espada de dos filos. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen rivalidades, competencias, envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. No, pues yo sospecho del hermano. Yo creo que viene de infiltrado. Hermano, no hay que confiar en nadie, pero eso no quiere decir que sospechemos de todos. Ok, las malas sospechas, hermano, disputas necias, peleas necias de hombres corruptos, bueno, sin Cristo todos, y de entendimiento, y privados de la verdad, y, hermano, también aterrados de conocer la verdad, porque hay un miedo a la verdad, el miedo a la palabra. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, ¿quiénes son? Pues, la iglesia apóstata, los dirigentes de la iglesia apóstata, toman la palabra como qué, como negocio, para hacer dinero, y tener admiradores y admiradoras, y gente, pues, hermano, bajo mis pies, pero yo quiero tener al pecado bajo mis pies, igual que tú. Toman la palabra de Dios como fuente de ganancia, apártate de los tales. Bueno, hermano, pero sí, nos apartamos, pero no por eso les dejamos de hablar, ¿verdad? Porque no tenemos comunión con ellos, pero si les hablamos, si les decimos, oye, deja de usar la palabra de Dios como negocio, deja de lucrar, deja de hablar basura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de gratitud. Qué bonito es estar, hermano, contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Aunque a decir verdad, hermano, todo lo que tenemos, lo tenemos prestado, tu bici es prestada, pues, qué bueno, qué bueno, hermano, todo es prestado, y gran ganancia es vivir en la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Te acuerdas de niño, hermano? ¿Qué tenías? Nada. Nada, pero cuando te regalaron tu primer cochecito, es mi cochecito. Ya, ¿verdad? Empezó la envidia y no, no te presto mi carrito, mi triciclo. Ok, hermano. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Entonces, hermano, ¿para qué te afanas por hacerte rico, por tener objetos de colección, obras de arte? ¿Para qué, hermano? Muy bien, hermano. Así que teniendo sustento y abrigo, ya, tengo una cama en el albergue. Bueno, gracias a Jesús. Tengo un metro cuadrado en el Parque México. Gracias a Jesús. Ok, hermano. Ahora, si no estás contento con el albergue, pues, no le eches la culpa a Dios. Dios, búscate un trabajo para que puedas pagar un cuarto. Ahora que no quieres un cuarto y quieres un, ¿cómo se llama este hombre? Quiere un penthouse. Bueno, hermano, pues, trabaja. O métete a algún cártel a robar. ¿Y ya, hermano? Y eso es lo que quieres. Tú escoge, hermano. Nada más no le eches la culpa al diablo como, no, el diablo me orilló. El diablo me llevó, el diablo. Sí, el diablo. ¿Y tú qué? Ok. Así es, hermano. Ok, hermano. Sí, antes de que vaya a dar cuentas. Así es, así es, hermano. Ok, hermano. Seguimos, ya estamos acabando. Entonces, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, alegres, agradecidos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, lazos, trampas del diablo y en muchas codicias necias y dañosas y dañinas que hunden a los seres humanos en destrucción, enfermedades, de perdición, en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al becerro de oro. Ahora hay quien dice, no, yo no amo el dinero, pero amo los coches de carrera, las casas, la buena ropa. Bueno, pues eso es adorar el dinero, porque sin dinero no podrías tener nada de eso. Así es, hermano. Tienen su cuenta de ahorros en el banco. Ya tengo mi cochinito que me va a salvar. Cuando no tenga dinero, rompo mi cochino. El dinero no, hermano, diamantes, lingotes de oro. Ok, hermano, muy bien, hermano. Muy bien, muy bien. El cual codiciando a algunos, hermano, qué benevolencia, dice que codiciando a algunos. Algunos han codiciado el dinero o todos somos unos codiciosos. Se extraviaron de la fe. Pues, hermano, a lo mejor el pastor Cash Luna cuando inició era verdaderamente, pues, un devoto de Dios. Pero de repente llegaron los jesuitas y le dijeron, Cash, ahí te van 150 mil dólares y lo pusieron en entredicho. No, pues, no puedo. Los 150 mil dólares están mejor. Tentaciones, ¿está por embargarme el banco? Ay, hermano, pues, ¿pa' qué vas y le pides al banco? Pídele a Dios. Ok, hermano. Pero pide con fe. Ok. Ok. Entonces, el amor al dinero ha extraviado a muchos, aún de la fe, y han sido traspasados de muchos dolores, es decir, enfermedades, hermano. Más tú, oh hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas, o sea, de la codicia, ¿de qué más? Del pecado, hermano. Y sigue la justicia, sigue a Yeshua, sigue a la piedad, que es Yeshua, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, vivir en el Espíritu Santo. Pelea la buena batalla, hermano, la de la fe. Con la fe echas fuera, hermano, al enemigo que anda como león rugiente, queriéndote morder y besar. Con sus besitos, pero Yeshua también tiene besos y caricias que no cansan ni empalagan. Ahí está, encantar es uno. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. A muchos se les olvida eso de la vida eterna. Ahí se acuerdan cada dos, tres meses. Ah, sí, de paso hay vida eterna. Yo no puedo vivir si no pienso permanentemente en la vida eterna. Aunque hermanos se ríen de eso, cuál inmortalidad, cuál vida eterna. Pues Yeshua lo prometió. A la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe, ¿verdad? Delante de muchos testigos. Claro, ¿verdad, hermano? No nos lleva a Dios ahí a una eremita o al desierto literalmente a predicar. ¿Ahí a quién le predicamos? A los zorros, hermano, ¿a quién? A los muertos. A los muertos. ¿Los muertos están en el desierto del mundo? Sí. Ok, hermano. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, te quiere dar vida. Y de Yeshua el Mesías que dio testimonio de la buena profesión de obediencia y de fe. Delante de Poncio, Pilato, el necio, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, sin, hermano, sin polemizar con Dios. No, pues, no entiendo este mandamiento, vamos a ponerlo a prueba. Eso déjaselo al Talmud, que cuestiona todo, desde todos los ángulos, y terminaron por desviarse. Bueno, ¿y por qué Dios hizo la tierra en seis días o en siete, y no en un día o en una hora? Bueno, ¿y por qué el Señor escogió el mes de...? Ok, hermano. Que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, vaya. Hermano, porque si guardamos la palabra, pues, hermano, debemos guardar la palabra, pero de forma irreprensible, ¿verdad? Viviendo con el Señor. Hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua, o hasta que nos lleve de aquí. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y te quiere dar inmortalidad, vida eterna, y que habita en luz inaccesible, pero accesible por fe, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver en espíritu, ¿no? Sí. Pero recibiremos ojos capacitados para verle un día. Hoy le vemos con los ojos de la fe. Ok, hermano. Habita en luz inaccesible, ¿dónde? En el tercer cielo, trono de gracia, a quien ninguno de los hombres ha podido ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, aunque no hay ricos, ¿verdad? En su propia opinión. Solo en su propia opinión. A los ricos de este mundo, vaya, a los que tienen bienes terrenales, como tú, hermano. No tienes dos, tres chamarritas, ¿sí? ¿Cuántos pantalones tienes? Doce. Doce. Pues esas son posesiones. Sí. Así es, hermano. Y tienes más, hermano. Y lo peor, las posesiones que hay en tu corazón, en tu alma, que son a las que debes de renunciar, volviéndote pobre de espíritu, porque a lo mejor no tienes nada, pero anhelas todo en tu corazón, vaya, en tu alma, en el corazón, pues ya de entrada. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Y a los pobres? ¿Los pobres sí pueden ser altivos? No. No, entonces va para todos. A los ricos de este mundo, hay quien no es rico en dinero, pero es rico en su opinión, ¿verdad? Porque desarrollaron el intelecto y tienen cultura y hablan ocho idiomas. Yo tengo muchas enfermedades. Yo he tenido 150 enfermedades. Ahí está riqueza de orgullo. Es rico en orgullo. ¡Ay, hermano! Hay ricos en envidia todo el día. ¡Ay, ve los zapatos del hermano, hombre! ¡Vamos! ¡Policia! ¡Policia! Ven a más el cuerpo del hermano, parece Tarzán. Ok, hermano. A los ricos de este siglo, que no sean altivos, todos presumidos, orgullosos, hermano, así es. Ni pongan la esperanza en el trabajo, o en las riquezas, o en la familia, o en su iglesia, o en su pastor, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas y en abundancia, para que las disfrutemos con acciones de gracias. Y que hagan bien, bueno, pero para hacer el bien hay que abstenernos del mal, y para abstenernos del mal hay que morir a la carne. Que sean ricos en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las de Yeshua, hermano. Dadivosos, hermano. Las dádivas vienen de Yeshua, generosos, igual a generosidad de Cristo, atesorando, hermano, haciendo tesoros en el cielo. Para sí, buen fundamento. ¿Quién es el buen fundamento? Jesús. Para lo porvenir, y que echen mano otra vez de la vida eterna. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guardar es obedecer, evitando las profanas pláticas, las vanas palabrerías, o las vanas conversaciones, como estar hablando todo el día, ¿de qué? De fútbol, de religión, de política, ¿de qué más? Así es, hermano, de los artistas, de con quién se casó, hermano, el artista del momento, ¿con quién anda la novia del famoso? De la cultura. Ok, hermano, de cultura. Así es, hermano, vamos a hablar del cervantino. Ok, de filosofía, no, porque hay otros que se creen muy cultos, no, si nosotros no hablamos banalidades, estamos hablando de filosofía kantiana, pues eso es todavía peor, hermano. Estamos hablando de Schopenhauer, de cómo veía él las cosas. Hermano, pero no nos damos cuenta que todo es el mundo. Así es, ok. Ótimo, Teo, guarda lo que se te ha pedido, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, pues todo es vanidad de vanidades, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Verdad, hermano? La ciencia, hermano, la ciencia del mundo, hermano, pues es buena, hermano, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero totalmente ineficaz en términos de salvación, o en términos de liberación. Jamás la ciencia te va a librar del pecado, ni te va a dar libertad de culpas, ni nada por el estilo. Pero bueno, hermano, pues la ciencia también Dios la ha dado. No, quiero tu mano, ya el agua no quiero. Bueno, padre, gracias, gracias, porque, pues bendito sea tu nombre, Yeshua, que has dado, y que das, señor, pues palabras de vida eterna, das consolación verdadera. Gracias, amado padre, porque ya no tenemos por qué ir a buscar consuelos humanos, consuelo humano, señor, consoladores humanos, señor, que, pues a fin de cuentas, no consuelan, señor, sino todo lo contrario, señor. Gracias, porque tú veniste a revelarnos, señor, la verdad, señor, y la verdad eres tú, señor, no es un concepto filosófico, señor, ni un número matemático, señor, ni, pues señor, un postulado, ni una tesis, ni una antítesis, ni una síntesis. Eres tú, Yeshua, la verdad, el camino y la vida, y damos gracias, señor, por habernos, señor, redimidos, señor. Yeshua Adonai, sabemos que, pues nos quedan unos días, días de vida en este mundo, señor, por más que, pues señor, sean unos años, de todos modos, son, pues instantes y nada más, señor, y pedimos en tu nombre, Jesús, que nos ayudes a valorar el tiempo, a respetar el tiempo, porque, señor, si no respetamos ni el tiempo, cómo respetaremos al eterno, señor, al único bendito sea tu nombre, que tiene amor y palabras de amor, señor, que los hermanos y las hermanas, señor, pues señor, se vayan esta tarde crecidos, pero no en soberbia, señor, ni en orgullo, sino en humildad, señor, que, pues señor, lleguen a tener ese encuentro contigo, que es fundamental, un encuentro personal, como el que tuviera Samuel, hijo de Ana, señor, el cual había oído de ti, señor, desde niño, porque, señor, su madre Ana lo había dejado con el sacerdote Elí, en el templo, señor, sin embargo, no fue hasta sino, que fue un joven, señor, un adolescente, que tuvo ese encuentro contigo, señor, y tenemos todos que tener un encuentro individual contigo, señor, no físico, sino espiritual, señor, él no es más que, señor, el momento en el que tú redargulles a un alma, señor, de justicia, de juicio y de pecado, señor, te damos la gloria, pero, señor, pedimos que esto no sea nada más de boca para afuera, darte la gloria en la obediencia, viviendo en temor, viviendo en santidad, viviendo en juicio, pero no contra los hermanos, sino en juicio contra la criatura vieja, ayuda a los hermanos, hermanas, señora, que ya no digan groserías, que no mientan, señor, que no juzguen entre ellos, o se juzguen entre ellos, y que, señor, reciban tu palabra, te reciban a ti, Yeshua, y empiecen a vivir en la Pascua, señor, pues en la fiesta, señor, Pascual, todos los días, hasta que tú quieras llevarnos de aquí, pedimos en tu nombre por todos los escogidos y escogidas, y damos gracias porque estamos vivos, vivos en esta hora de milagro, este domingo, ayúdanos a renunciar, señor, a no olvidar que hoy puede ser el día de la partida, queremos vivir cada día como si fuera el último, para aprovechar y agradecerte, señor, y darte toda la gloria y la honra a ti, bendito Yeshua Adonai, en tu nombre y por el Espíritu Santo, amén, Jesús, amén, amén, aleluya, gracias a Jesús, marco, ¡ay! Gracias.